¡Suscríbete! 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 ¡Gaan a Pedro! ¡Perro! Amigo, ¿me cerró la puerta? Genial, gracias Genial, gracias Genial, gracias Genial, gracias, gracias Vamos, por la derecha ¡Bien! ¡Sí! ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete! ¡Gracias! ¡Bol! 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 ¡Casi! ¡Bol! ¡Bol! ¡Sigue! 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 Se hagan el cambio, que para un toque. ¡Sigue! Que para un flap, porque si le clavó los tapones le... ¡Sigue! 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 Se cambia, se cambia! ¡Sigue! ¡Sigue! ¡No! ¡Guales! ¡Bien! 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 ¡Gracias! ¡Solo! 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 ¡Maisā! ¡Maisā! ¡Maisupu chakra paseélo! ¡Cuba жarán Nobody! ¡Maisupu chakra tolm application! ¡Si! Mamá, mamá, mamá. ¿Cuánto va? ¿Cuánto va? ¿Cuánto va? ¿Todo bien? ¡Vamos, tranquilo! ¡Vamos, tranquilo! ¡No, no, no! ¡Vamos,shoe! ¡Fale a cero! ¡Aquí atrás! ¿Cómo bajes? ¡Está quedando! ¡Refe! ¡Refe! ¡Aquí atrás! ¡Sí! ¡Vamos! 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 ¡Bien! 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 ¡Vamos! 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 Se acuerda, se acuerda. 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 Vamos, vamos, vamos. 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 Let's go. Vamos, vamos. Three. ¡Suscríbete! 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 Te pido el médico, amigo. ¿Está bien? Ahí sigo. Sí, sí, sí. ¡Leo! ¡Médico! Sí, sí, ahí llame, ahí llame. ¡Suscríbete! 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 ¿Ya te veis, ¿ahora? ¡Sí, ahí hay! ¡Bravo, bravo! ¡Bravo! ¡ śIL phot zum viele Duro! ¡Kaw ¡Vale, vale! ¡Sí! ¡Sí! ¡Y la otra! ¡Solo! ¡Vale, la cuata! ¡Sí, sí, sí! ¡Uff! ¡Ey! ¡Ey! ¡No! ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 No, 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 no. 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 No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Bien Paco, buena. Vántelo Nacho. Levant. Vení ahora. Sí. Vení ahora. Vení ahora Nacho, vení ahora. Bien. Vamos allá. Vení ahora Nacho. Vamos alláuju. ¡Ale, ale, ale! ¡Ale, ale, ale, ale! ¡Ale, ale, ale! ¡Ale, ale, ale, ale! ¡Ale, ale, ale! ¡Ale, ale, ale! ¡Ale, ale, ale, ale! ¿Este fin de subieron, historia mía? ¡Ale, ale, ale! ¡Ale, ale, ale! ¡Ale, ale, ale! No, 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 no. No, 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 no. No te aparezcas así de la nada, Leo. Pensé que te habías ido ya, boludo. No, boludo, me cagué todo, te vi de la nada, ahí algo azul atrás mío. ¿Qué? ¿De tiempo? Y deben ir un 4-2, 4-3 por seguro. Me parece. Ocho, ¿cuánto van? 5-3 por dentro. Gracias. Leo, 5-3. No, 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 no. ¿Qué? ¿No lo agarraste? No, llegué re tarde, ¿sí? Cuando ya había pasado. Yo soy acá el que atrapa. Ya sé, y cuando ya había pasado. Bueno, pa, tranqui, que acá el camarógrafo lo captó así de frente. ¿Y vos te llevás la memoria después, amigo? Claro, pegá la memoria ahí, boludo. O si no, te digo una. Cuando termine el partido este. Tendrá que filmar la... Y me hace promoción después. Fíjate si te sirve. Bien. Jugadas como esas y mucho más. Como se sube, como se sube. 3 4 4 5 5 7 7 10 7 11 10 12 12 13 13 14 15 30 14 17 15 ¡Gracias! 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 ¡Ahhh, ahhh, ahhh, ahhh! ¡Ahhh, ahhh, ahhh, ahhh! ¡Ahhh, ahhh, ahhh, ahhh! ¡Ni en pedo! ¡Ni en pedo se fue! ¡Ni en pedo se fue! ¡Ni en pedo! ¡Ni en pedo se fue! ¡Ni en pedo se fue! ¡Vas-y! ¡Ni en pedo se fue! ¡Ni en pedo se fue! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!